Buenos días amigos, nuevamente seguimos con el apoyo para los estudiantes de Metafísica. Ustedes podrán observar y si están siguiendo las lecciones, si están practicando, si están llevando a cabo los ejercicios y continuamente ejercitando su mente, afinándola, dándole el tono que necesitan, entonces su mente se irá abriendo a otras posibilidades, a otras dimensiones por llamarlo así. De manera que si yo cierro mis ojos en este momento y quiero ver a Jesucristo, voy a verlo. ¿Puedo verlo? Ok. Entonces, hoy voy a hablarles de la frustración de Jesucristo. Cuando nosotros intentamos hacer algo en nuestra vida, un milagro, algo, mejorar nuestra salud, mejorar nuestras situaciones financieras o de la familia o lo que sea. Y entonces recorrimos a orientación familiar, a orientación de los psicólogos o los llamados para dar consejos sobre la parte que se llama espiritual. Aquí la vamos a llamar mental. Porque es la mente la que se ocupa de todas estas cosas. Entonces, siempre se nos dice, bueno, ore y pida en nombre de Jesús. Y todo hágalo en nombre de Jesús. Resulta que yo estuve muchos años, digamos, en la misma disyuntiva, pero las cosas no cambiaban mucho. Y ahora me doy cuenta por qué, ahora soy capaz. Y entonces veo, visualizando a Jesús, entonces veo que está frustrado. Hay frustración. ¿Por qué? Porque Él no vino para después estar allá comandando todo. Él vino a enseñar. Él vino a dar una instrucción para que sus seguidores lo hicieran por su cuenta. Entonces, tenemos dos mil años de estar tratando de ser eso que Jesús quería que fuéramos y no hemos podido. Todavía aún estamos molestándolo, por decirlo así. Estamos pidiéndole que nos haga las cosas por nosotros. Ok. ¿Cuál sería la visión de Jesús en este momento? Como un niño, por ejemplo, que va a gatillar y que empieza a dar sus primeros pasos. Y Jesús le va a aplaudir. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Que tú lo hagas por ti mismo. Él no quiere que todo el tiempo Él venga a hacerte las cosas. Porque de eso no se trata. Un maestro viene a enseñar. Viene a darte instrucciones. Viene a darte las lecciones. Y tienes que aprenderla. Y tienes que hacerla por ti mismo. Tienes que echarte al agua. Tienes que empezar a hacer tus propios milagros. Con el conocimiento, por supuesto. Primero hay que conocer. Hay que saber. Hay que instruirse. Y con el conocimiento, entonces vamos a empezar a gatear y vamos a empezar a caminar y a dar pasos. Y Jesús nos va a aplaudir. Mientras tanto, lo que estamos generando es una frustración. Hay dos mil años de frustración en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Él quería que hiciéramos. Definitivamente que no. Jesucristo no vino aquí para que construyéramos tremendos templos. Con lujos y consas y aquí y allá. Y pasar el plato para pedir limosna y pedir dinero. Ofrendas y todas esas cosas. Dios no necesita dinero. ¿Quién les ha dicho? Jesús no necesita dinero. Se siente frustrado cuando la gente anda pidiendo esas cosas en nombre de Jesús. ¿Por qué? Él no necesita dinero. Nunca lo necesitó. Él lo que quería era que aprendiéramos las cosas y que las hiciéramos por nuestra cuenta. Que hagamos, que generemos ese entusiasmo. Esa capacidad de hacerlo por nosotros mismos. y Él estará aplaudiendo donde quiera que esté. Y se sentirá feliz porque sus discípulos aprendieron y ya empezaron a practicar y a hacer por su cuenta. Mientras tanto, estamos generando frustración en Él. Porque eso no es lo que Él quería. Él nunca Él nunca dijo que siempre teníamos que estar llamándolo a Él. De hecho, cuando los discípulos quisieron echar a unos demonios y no pudieron y tuvieron que llamarlos y entonces dijeron, pero ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a agarrar el volado? ¿Cuándo? Eso es lo que Él quiere. Que te despaviles, que aprendas y empiezas a trabajar en ti en hacer las cosas como Él dijo Aprender, buscad y hallaréis pedid y se os dará conoceréis la verdad y la verdadera libre ¡Libre! ¡Vas a ser libre! ¡Libre! 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 ¿Entiendes lo que significa ser libre? ¿Entiendes lo que significa ser libre? Entiendes de una vez por todas ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y ya Ya no eres un bebé Ya tienes que empezar a caminar por tu cuenta Tienes que tirarte al agua Y empezar a hacer las cosas que Jesús hacía Primero en ti En ti mismo Para que después puedas demostrar hacia los demás lo que tú estás haciendo Pero si siempre estamos enfermos Si siempre estamos con una serie de problemas Si todavía no hemos sacado la gran cantidad de información errónea que tenemos en nuestra mente Vamos a seguir en el mismo reciclaje y en la misma cosa y vamos a estar años y años y vamos a morir y quedamos en lo mismo ¿Será o no será? ¿Estaremos o no estaremos? Y tendremos miedo de cuando vamos a morir porque si no vamos ¿A dónde vamos a ir? Todavía estaremos temerosos Y eso no es Si creemos en el Maestro ¿Por qué vamos a tener miedo ya? Y ya es hora de que nos despertemos y empecemos a ser los discípulos que Él quería que fuéramos Tremenda cosa ¿Verdad? Si Pero yo lo veo A cada rato lo veo Y veo la frustración que hay Los dejo con ese pensamiento Que tengan un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!